No, espera. Todavía no. Déjame verte una vez más a los ojos. Eres tan linda. Eres tan linda, vestida de novia, Maya. Tan hermosa. Que tengas una vida muy bonita. Adiós. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La gente dentro de la iglesia se está preguntando dónde está la novia. Estoy quedando en ridículo. Pues que la gente espere. Además, ustedes tienen la culpa. Se comieron la torta antes de recreo. ¿Tú crees que eso es fácil de perdonar? Mírala, ahí está. Come ansias. Eres hermosa. Perdóname, me corrí todo el rímel. Estoy hecho un desastre. Ahora vuelvo, Federico. Maya, 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 ¿a dónde vas? La gente está esperando. Déjame, papá. Nada, no pasó nada, Frida. ¿Cómo no pasó nada? Mira, ¿cómo estás? Por favor, no me pidas que te cuente, porque si te cuento, no voy a dejar de llorar. Y tengo que casarme, Frida. Mira, Maya, como que tienes que casarte. Por favor, no, no, no lo hagas. ¿Tienes un espejo, por favor? Todo esto. Venga, venga, venga. Venga, David. Tengo que estar bien, Frida. Sí. Tengo que estar bien. Y olvidarme de Pablo. Olvidarme su nombre. Olvidarme de todo lo que vivimos. Dejar de pensar en él. Y dejar de verlo todo el tiempo, cada vez que cierro los ojos. Ya se terminó, Frida, se terminó ya. Si no es eso, no voy a poder vivir. Ok, Maya, as you wish. I'm your friend. Y voy a estar aquí por siempre. B.F. Forever. Sí. Vigencita. Protégala, por favor. Solo te quiero que la protege. Dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero No, 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 no. Federico, te entrego al tesoro más preciado que poseo, a mi solecito, a mi hija, para que la cuides, la protejas y le proveas. Y si no lo haces bien, yo te mato. Qué bonitas palabras. Gracias. Estamos aquí reunidos para celebrar el santo matrimonio de Maya y de Federico. Es para nosotros un orgullo compartir con ustedes esta felicidad. Estos momentos tan trascendentes en la vida de cada uno de los aquí presentes, y principalmente de ustedes dos, han hecho una gran labor y una gran decisión al venir a este lugar para tomar los santos evangelios. Gracias. 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 ¡Herminio! ¡Herminio! ¡Ay! 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 ¡Herminio, te estaba buscando! ¿Qué quieres, Cindy? ¿Ah? ¿Ahora qué quieres? ¿Y tú por qué estás vestido así? Es una historia que no te pienso contar. Por favor, vete que quiero estar solo, quiero estar en paz. Ay, mira cómo es la vida, entonces ahora sí quieres estar solo. Porque por ahí un pajarito me contó un chisme súper diferente. Que es que no, que tú te querías fugar con una vieja ricachona. ¿Ah, sí? Pues dile a ese pajarito que es mentira y que no lo pienso hacer. Ni siquiera tuviste los pantalones de mirarme a la cara y decirme, Cindy, es que me voy a ir, adiós, te voy a dejar sola, abandonada. No, él simplemente se iba a fugar. No, súper bonito, en serio. ¿Te puedes ir, Cindy? No. Déjame en paz. Pues no me voy a ir. ¿Me tienes cansado, Cindy? Ya basta, por favor, me atosigas. ¿Y por qué? ¿Qué tiempo me sigues? ¿Por qué? ¿Por qué crees que te tengo cansado? Porque tú es lo único que haces de reprocharme. Vete, vete, ya no te quiero ver, Cindy. No, me voy a ir porque estoy embarazada de ti. Esa noche que estuvimos ahí en tu casa, en el sofá, Herminio, o sea, fue una noche divina entre los dos, espectacular, y ahora tú, que parece que no te acuerdas. No, no, un momento, Cindy, claro que me acuerdo. Y eso fue hace solo un par de días. ¿No te parece muy pronta para estar diciendo que estás embarazada? ¿Tú qué estás insinuando? O sea, tú estás insinuando que yo soy una mentirosa, que yo te quiero meter un hijo a ti, eso es lo que estás diciendo, Herminio. No, Cindy, yo no dije eso. No, sí lo dijiste. Te lo juro, te lo juro, que yo pensé que íbamos a estar felices. Quiero una noticia para celebrar, Herminio, es nuestro hijo. Cindy, tranquilízate. Yo no quise decir eso y... y aquí estoy. ¿Sabes de qué me di cuenta? ¿Sabes de qué me di cuenta? Que tú eres igual a todos. Que tú eres uno más, Herminio. Yo pensé que tú eras diferente. ¿Dónde está el maletín? Ya lo metí en la cajuela, quedamos... ¡Regrésate! No, 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 deje que Herminio se mete a la camioneta, Cristian. ¿Y qué tiene que ver mi hermano con todo esto? Él está manejando la camioneta y el maletín que metiste en la cajuela está lleno de explosivos, Cristian. Sí, le hagamos esto. Si ese niño es mío, quiero que sepas que estoy dispuesto a afrontarlo. Yo lo voy a afrontar y lo voy a asumir. Pero, por favor, déjame pensar las cosas, déjame entender todo esto que está pasando, déjame procesar, porque mi mente no da más, yo no entiendo. No te preocupes. Tú procesa y piensa lo que necesites. Tómate el tiempo que necesites para entender que este hijo que yo estoy esperando es nuestro. Cuando tú quieras hablar de tu hijo, yo voy a estar ahí para escucharte. Bueno. ¿Y tú, Aya Alcalá, aceptas a Federico Villegas como tu esposo y compañero para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida hasta que la muerte lo separe? ¡Azorto! 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 Gracias por ver el video.